Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a hacer la apertura de algunos cofrecitos que tenemos por aquí Pero principalmente los 80 que tenemos de la era alpina y los 8 que tenemos de la era bisal Obviamente chavalotes yo ya abrí los míos, esta no es mi cuenta pero es la de Emanuel Así que Ema muchísimas gracias por hacer posible el video del día de hoy En verdad un abrazote y como siempre digo chavalotes muchísimas gracias por la confianza que me dan Al momento de que pues me dejan entrar a sus cuentas en verdad es algo que a ver no suelo hacer muy seguido Y de hecho tengo pendientes algunos videos por grabar algunas reviews y eso que no las voy a hacer desde mi cuenta Pero aún así chavalotes en verdad muchísimas gracias por la confianza, por ver los videos en general Por estar aquí chavalotes viendo el videíto, muchísimas gracias Así que nada vamos a continuar pero antes de seguir chavalotes recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la caparita de notificaciones si es la primera vez que ves un video mío Por favor deja tu comentario y ya saben chavalotes lo que no puede faltar su likeazo Bueno vamos a comenzar vamos primero con los 8 de la era bisal a ver que nos toca En mi cuenta grande me tocaron 5 no 4 monstruos míticos y en la cuenta chica solamente uno Así que el día de hoy vamos a ver cuánto nos tocan A ver vamos a darle aquí en abrir todo Ahí ya sale el reto de el pase de leyenda No sé si Ema está jugando Emanuel no pero yo le digo Ema pues para simplemente reducir No sé si esté jugando la era bisal bueno no la era alpina más bien la era bisal si la jugó Pero la era alpina Ah no no le está jugando pues vaya 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 por eso también ha juntado los cofrecitos ahí Y por ejemplo de la era de esta era pues tampoco jugó lo del final supongo que tiene trabajo y eso Pero bueno ya aquí andamos de chismosos también revisando las cosas Vamos a seguir con la apertura Vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir Yo creo que también los cofres de bronce y estos de reliquias No creo que haga falta que los tenga ahí así que los vamos a abrir Vamos a ver qué nos toca a ver si alguna reliquia de diamante que sería lo ideal A ver ahí tenemos pura reliquia de bronce Pues en realidad pura porquería hasta ahorita a ver le damos aquí en saltar Y no nos tocó absolutamente nada ni siquiera una reliquia de oro O sea ni siquiera una reliquia de oro pura porquería Ah pues qué le vamos a hacer vamos con los de plata Estos chavalotes sinceramente les tengo más confianza a los de bronce que a los de plata Pero igualmente vamos a ver si sale algo bueno Póximas armaduras espada terremoto armadura fría Espada estandarte le vamos a dar ya en saltar Y nos sale una reliquia de oro No dos no porque es la trampa y la es la trampa y la máscara O sea no me jodas es la peor apertura que he hecho aquí en el canal Será la peor apertura que hemos hecho en el canal Yo creo que no eh han salido peores Pero a ver a ver cofres de reliquia de oro Aquí tendría que salir algo bueno Armadura perdón reforzada A ver una de diamante Ahí está vara de nadiel que no sirve para un carajo Pero igualmente se agradece que sea de diamante Y a ver si toca otra No pura de oro y una de diamante A ver por lo menos una de diamante está bien Ahora vamos a abrir los cofrecitos que tenemos aquí del pvp Que estos son de la era todavía bisal A ver aquí tenemos otros dos Ahí está uno y aquí está el otro Perfecto Chalotes a ver Ah no tenemos otro de nivel 5 que aquí creo que son 25 células No 40 bastante bastante bien A ver Chalotes hagan sus apuestas Cuantos míticos sin hacer trampa Obviamente Chalotes no le adelanten Y luego pongan el comentario No digan cuantos míticos van a salir en este cofrecito Yo más o menos Chalotes le calculo 2 O sea 2 míticos Yo con eso estaría feliz Estaría contento 2 míticos Sería una cantidad buena Y es que a ver aquí te pueden salir Desde la categoría de los galácticos Hasta la mítica normal O sea está bien no Pero si yo tuviera que elegir Pues obviamente elegiría Los de la categoría galáctica Pero en fin vamos a ver Vamos a abrir 10 cofrecitos de uno por uno Y los demás los abrimos del todo A ver que tal A ver que nos toca A ver el segundo Saltamos 3 de polvo estelar Vamos con el siguiente que es 3 de lutum Es que esto ya parece un chiste El día de hoy no es mi día Chalotes El día de hoy ya les digo que no es mi día Vamos con 3 de coralia 3 de astronita 3 de lutum No me jodas que nada más 3 o 3 de ambrosía Ay 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 2 cofres de bronce Y tenemos 3 de lutum Pues bueno Tenemos 70 cofres que vamos a ir abriendo Ahora si abrir todo Y por lo menos tendrían que tocar 2 míticos Chalotes 2 míticos 24 cofres 700 monedas 33 de ambrosía Astronita Por favor 2 míticos 2 míticos Por favor Ahí tenemos 1 Perfecto 1 más 1 más 1 más 1 No me jodas Ah que coraje en verdad El día de hoy no es mi día Chalotes No es mi día el día de hoy O sea vean esto Uno de los míticos originales Que por lo menos es mítico No legendario Pero lo demás Una cochinada la verdad Una disculpa Emanuel Una disculpa Ema Pero es que Es que ve esto Ve esto No 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 Yo esperaba algo mejor Por lo menos esperaba un mítico De una categoría mayor Pero Bueno ya que le vamos a hacer No Ya que le vamos a hacer Y bueno pues Ya para poder terminar Vamos a hacerle Un par de combatitos Ahí en pvp Ya para terminar Vamos a utilizar El equipo que está utilizando Que la verdad Pues es este Que no está mal Está aún así Un poquito bajito De copas Pero Está bien Chalotes Vamos a ver que tal nos va Son monstruos Que aún así Pues este todavía De Nephil Slayer Yo no la tengo al máximo El Pure Pandal Si Y el Volta Creo que ni siquiera Lo tengo a nivel 120 Así que Es una buena forma De probar Nuevos monstruitos A ver De este lado Vamos a darle El turno extra A The Ready Mate Volta Ah pero hay anticipación Si es cierto Hay anticipación Así que Así que Esto va a ser Que turnos extra No vamos a hacer esto Para matar a uno Por lo menos Y los otros Ya que se queden Un poquito En la porquería A ver Igual le voy a dar A quien por cuatro Que esto siento Que va muy lento Vamos a darle Al carcelero Me estoy arriesgando Demasiado A que el Lucky Clip Me mate Pero si Efectivamente pasó Es algo Que ya me esperaba Pero todavía Tenemos a Denethil Slayer Denethil Slayer A ver Sangrado Le ponemos Al Lucky Clip Y el Pure Pandal Pues apenas Acaba de resucitar Así que Le vamos a poder Dar el turno extra A Denethil Slayer Y con ello Poder matar Al Lucky Clip Ahí está Nos llevamos La victoria La verdad Un combate Que al principio Parecía un poquito Complicado Pero ahorita La verdad Es que ya Es un poquito De chill Ya está esto Vamos a darle Otra vez En luchar Vamos a ver Que tan fuerte Es todo esto Y a ver Que tal Nos va Legendario Bueno aquí La verdad Es que si Está Un equipo Bastante Básico Simplemente Damos Turnos Extra O le damos El turno Extra Voltaic Vamos a hacer Esto por acá Y Obviamente La idea Es matar Primero Al Armor Vamos a hacer Esto Ahí está Matamos A los otros Dos legendarios Y ya nada más Nos quedaría El Armor Clow A ver Hacemos esto Hacemos esto Y listo Nos llevamos La victoria A ver Vamos con el último Chavalotes Ya me piqué Aquí en los combates De pvp Vamos con el último Vamos a salirnos De aquí Y vamos por el último Combate Del día de hoy Espero que sea Más o menos fácil Espero que sea Más o menos Sencillito Que bueno Ya en principio Tenemos ahí A Uriel De Divine Así que Lo dudo Que vaya a ser Sencillo A ver A ver Yo creo que Vamos a darle El turno extra De Néfil Matamos A Uriel Bueno es que No tiene esquivar En realidad Lo puedo matar Con el grupal Y listo Pues ahí lo tenemos Vuelve a resucitar Con la poschima De Uriel Pero Ya me da igual Porque hacemos esto Nos damos turno extra Empezamos a matar A los demás Y en realidad Pues esto ya Está Más que ganado Así que Chavalote Chavalotes Espero les haya gustado La decepción De apertura En verdad Chavalotes Es que Últimamente Estoy teniendo Una suerte Una suerte Que digo Es que Como me puede pasar Esto a mi Y ya lo vieron Ustedes Gasté 700 Gemas En un monstruo Que no salió O sea Que no salió No puede ser No puede ser Pero en fin Chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Suki Y nos vemos Hasta el próximo Videito Chavalotes Bye bye Chavalote 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 Gracias por ver el video.